¡Suscríbete al canal! 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 El Secretario Internacional apunta a caídas significativas en 2017 en todas las áreas principales de la economía. En los datos cuya fecha de entrega vence hoy, el ente emisor reportó que la caída del PIB petrolero el año pasado fue de 15%, manufactura menos 25%, construcción menos 53%, banca y seguros menos 32%. El reconocimiento oficial de la inflación en Venezuela se ubica aún por debajo del pronóstico del FMI para el año pasado, que la contabilizó en 2.818% y en 1.718% que proyectó Bloomberg para el mismo lapso. Estamos diciendo, según este titular, y hay información confirmada por el BCB, que la inflación fue 860% en 2017, pero el FMI nos dijo que la inflación fue de 2.818%. Caso Khashoggi y roces entre Ucrania y Rusia marcan el G20. El cambio climático y la guerra comercial entre Estados Unidos y China resaltan entre los temas de fondo de esta décima cumbre del grupo de los 20, el G20, que reúne a las 20 potencias del planeta, 19 países más la Unión Europea, hoy y mañana en Buenos Aires. Unos 22.000 uniformados custodiarán o han custodiado ya el evento. Serán protagonistas Trump, Putin, Xi, Macron, May y Merkel. El marcador WTI apunta caída por debajo de los 50 dólares por barril. El significativo desplome de la cotización del marcador referencia se atribuye a que los operadores temen que la OPEP no actúe con decisión para reducir el superávit resurgido en el mercado global de petróleo. Las consecuencias de las últimas decisiones tomadas por Arabia Saudí, que el miércoles anunció que subió su producción a 11.3 millones de barriles diarios y el aumento del inventario de Estados Unidos son factores primordiales que prometen intensificar las discusiones en el seno de la organización. Más abajo, abogados de la Universidad de Carabobo acuden al Tribunal Supremo para conocer amparo. La rectora, Jessy Divo, informó que solicitarían una copia de la sentencia durante la noche del martes 27 y la mañana del miércoles 28. La página del TSJ no permitió el acceso al documento. En otro titular, detienen al gobernador de Río de Janeiro por el caso Lavallato. Ya habíamos comentado esta noticia, pero la recordamos. Luis Fernando Petsao salió escoltado, pero sin esposas, del Palacio Laranjeiras, residencia oficial de la gobernación de Río de Janeiro, la Fiscalía General lo acusa de integrar el núcleo político de una organización criminal que a lo largo de los últimos años cometió varios crímenes contra la administración pública, especialmente corrupción y lavado de dinero. Continuamos revisando información. El poeta barquisimetano Rafael Cadenas recibe la orden Andrés Bello en la UCAP. La orden le fue impuesta por el rector José Virtuoso en el aula magna de esa casa de estudios, donde el escritor Fedosi Santaella inauguró la cátedra Andrés Bello y la periodista Moraima Guanipa fue oradora de orden. ¡Ay, ay, ay! ¡Me lo regalan! Revisamos los resultados. ¿Será que quieres hacerlo tú, David, a ver qué entonación le pondrías todo esto? Resultados de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional de ayer. Caribes contra Leones, adivine quién ganó. Caribes, 3 a 1, le ganó a Leones. Tigres contra Navegante, adivine quién volvió a ganar. Tigres, 7 a 2 contra Navegante de Magallanes. Y Tiburones contra Bravos, vaya sorpresa. Ganó Tiburones, 8 a 3. Y para cerrar, valga la redundancia, volvió a ganar Cardenales, 4 a 0. Arepa contra Águilas del Zulia. Estamos a tres juegos allá en la lejanía de Naufragantes de Magallanes. ¡Ay, ay, ay! Nuestro compañero corresponsal, Eliezer Hernández, se quedó con las ganas de escucharme leer esos resultados que me escribió desde bien tempranito esta mañana. Deportes, Astudillo lidera tres departamentos con Caribes, el Utility y Grande Liga. Es el mejor de la tribu con un averaje de 350 en Juanrones con 4 y en carreras impulsadas con 30. El oriundo de Barcelona destaca al bate, ya que solo se ha ponchado una vez en 143 turnos. Bueno, ya vendrá el rincón del cierre. Yo, Eiza Raquel Adrián, para que hablemos de esto y otros temas. Maduro recicla las medidas aplicadas del 20A. Es el titular de Diario 2001. Acompáñenme a leer el sumario. Elevó el petro a 9 mil bolívares soberanos. Y con ello, el salario mínimo se ubicó en 4 mil 500. También subió los montos del sistema de bonos. Afirmó que se ajustará el pago restante de aguinaldos al nuevo ingreso mensual. Los expertos alertan que la hiperinflación mantendrá su ritmo arrollador. Lo dice en su primera página, Diario 2001. En una fotografía relativa a una protesta, dice el titular, Profes raspan a Isturiz. Docentes activos y jubilados de la Gran Caracas protestaron ayer frente al Ministerio de Educación a fin de exigir la renuncia del titular de la cartera. Además, rechazan los tabuladores aplanados. Mantienen su amenaza de ir a paro general si no reciben pronta respuesta a todos sus reclamos. Otros titulares de Diario 2001 en la agenda son 25 mil los españoles idos de Venezuela. Holanda dará 4 millones de dólares para asistir a la diáspora. En la jugada, pa' Madrid se va la novena River Boca. Este 9 de diciembre se celebrará en el Santiago Bernabéu este encuentro. Muchos no están de acuerdo con esta decisión. Es muy caro viajar para allá. Pero es lo que hay ante los eventos sucedidos vergonzosos. Además, en la agenda, los bolichicos guisaron unos 200 millones de dólares con los chinos. La red de Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, habría negociado contratos de 20 mil millones de dólares con cinco empresas del gigante asiático. Con la gente, la violencia se suma a males hospitalarios. Lo que ya leímos en el diario anterior, UCAP reconoce la grandeza de Rafael Cadenas, el poeta Barquisimetal. Pasamos a Diario Bea, revisamos su gran titular. ¿Qué nos dice? Salario mínimo, bolívares soberanos 4.500 a partir de mañana. Forma parte del factor de corrección anunciado por el presidente Maduro, integrado también por el nuevo precio del Petro a bolívares soberanos 9.000. El 1 de diciembre será abonado el pago del aguinaldo restante, equivalente al 25% del salario, un bono único navideño de 2.000 bolívares soberanos a través del carnet de la patria y la primera quincena del mes. Más titulares de Diario Bea, el cintillo superior nos dice en materia de internacionales, según la redacción, popularidad de López Obrador sigue campante. Llegaron los estrenos. Más de 30 millones de piezas entre ropa y calzado fueron recibidos en el puerto de La Guaira, Estado Vargas, para ser ofertados a precios solidarios, informó el ministro del Poder Popular para el Comercio Nacional, William Contreras. Trump decidió cancelar la cita pautada con Putin en Argentina, lo dice Diario Bea, en Página 7, y denuncian efectos de bloqueo de Estados Unidos en Venezuela. Amigos, esta es la primera página de Correo del Orinoco, su gran titular, así refleja los anuncios económicos de este 29 de noviembre. Petro vale desde hoy 9 mil soberanos y el salario sube a 4 mil 500. Pensionados recibirán como regalo presidencial un tercer mes de aguinaldo en Petros. Se incrementan aportes para 6 millones de familias de hogares de la patria, de acuerdo al número de integrantes. Se dará, vía carnet de la patria, un bono de 2 mil bolívares soberanos. Y en diciembre llega el bono Niño Jesús. Hoy se anuncian nuevos precios acordados. Ahí está la fotografía que publica en Correo del Orinoco, prensa presidencial. Expo Criminalística muestra avances en investigación policial. Primera granja de minería se instalará en el estado Zulia. Potenciarán el petro con esta granja de minería, sí, en el Zulia. CNE inició auditoría tecnológica para el 9D. Venezuela estuvo presente en convención de blockchain. Sanciones atentan contra derechos de niños, niñas y adolescentes, denunció Larry Deboe en Chile. Los gamberros vibraron en el café Rajatabla. 253 compatriotas volvieron de Brasil. Huelga de servicios públicos sacude el gobierno de Cataluña y cumbre del G20. Realineamientos y batallas. Es el tema del día para Correo del Orinoco en sus páginas 8 y 9. Nos vamos al estado Zulia con diario Panorama que nos dice lo siguiente. Expropiarán los locales abandonados del centro Maracaibo. La municipalidad ha dado inicio al proceso de expropiación de especialmente las edificaciones en la calle 99 Comercio entre el Milagro y la avenida 8 de Santa Rita. Diario Metropolitano de Anzuategui. Edil denunció mafias que cobran servicios de CanTV en dólares. El concejal del municipio Sotillo, Elio Silva, aseguró que existen grupos de trabajadores de la compañía anónima nacional Teléfonos de Venezuela, CanTV, que exigen pago en moneda extranjera por la instalación de servicios de telefonía e internet en el estado de Anzuategui. Señaló que las mafias incurren en el hurto de cables en distintos sectores porteños. Entre ellos mencionó Chuparín, Tierra Adentro, Pozuelos y Pascal. Santa María Sabajo es el titular que acompaña esta fotografía hecha por José Bellorín. Solo 11 de los 170 locales que existen en el mercado municipal, la aduana en Barcelona, se encuentran abiertos a los consumidores que acuden diariamente a este recinto. Los comercios o los comerciantes alegan que falta de inventario y las bajas ventas obligan al cierre de los establecimientos del centro de expendio capitalino. Y otro titular de Metropolitano de Anzuategui te acerca la verdad. En el Cerro El Morro denuncian sequía. Residentes del sector morreño acusan que pasaron nueve días sin recibir agua. Este jueves recibieron el líquido por 20 horas y ahora están secos. Nos vamos a Carabobo con Diario La Calle. Gobernador de Carabobo, buscan mejorar servicio de gas doméstico. Vámonos al Estado Vargas. Diario La Verdad titula dentro de sus destacados. Funerarias recurren a urnas de cartón piedra. Para facilitar, sus servicios ofrecen paquetes de 57 mil bolívares soberanos por velatorio y ataúd. Detienen a cuatro yipseros por cobrar un exceso y no cumplir rutas. Vaya palabra, yipseros. Entregan equipos y comida a Hospital de Niños Excepcionales, es otro titular. En la página 14 de Diario La Verdad de Vargas. Sucesos en Diario Últimas Noticias. Imputaron en Varinas a polimafiosos. Los jefes del 6PCI del SEBIN en la región y otros cuatro policías fueron privados de libertad por un tribunal de control. Preste atención a este titular de Sucesos en Diario 2001. Veló a su tío en una nevera. Cruz Barrios no contaba con recursos económicos suficientes para pagar una funeraria, por lo que se vio obligada a utilizar un aparato de refrigeración y así cumplir con el rito para un familiar. Había pedido apoyo a una alcaldía en Cogedes sucedió esto. Los detalles y en qué paró este velatorio. En una nevera, página 12 de 2001. Nos vamos al Estado Lara. Con Diario El Siglo liquidaron en un enfrentamiento a Baqueta. Capturado militar involucrado en muerte de investigador y su novia. Con tiros de fal en la cabeza localizaron muerto a agricultor. El periódico en el Estado de Aragua tiene entre sus titulares destacados. En sucesos se lo llevaron de su casa y lo asesinaron. Fue acribillado en Guayabita. Página 16. Nombres, apellidos, horas, cuándo y cómo. Detalles en el periódico de Aragua. Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso tenemos actualizaciones en la web e internacionales. Ya regresamos. 7.25 minutos de la mañana. Momento de revisar toda la información que nos traen las páginas web. Estamos en la casa. NoticieroBenevision.net. Docentes protestaron frente al Ministerio de Educación para exigir mejoras salariales. Docentes de varios estados del país denunciaron nuevamente el incumplimiento del reajuste salarial por parte del Ministerio de Educación. Por tercera vez durante el mes de noviembre, acudieron los docentes a este ministerio para insistir que se respete la contratación colectiva y las tablas salariales según la escala profesional. También piden el cumplimiento del sistema del seguro médico HCM, hospitalización, cirugía y maternidad. Nuevamente entregaron un documento con sus exigencias ante el ministerio. ¿Qué pensarán hoy estos docentes luego de los anuncios económicos? El presidente de Turquía visitará Venezuela el próximo 3 de diciembre. Información del portal web noticias24.com. Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, informó a través de un comunicado que visitará Venezuela el próximo 3 de diciembre con el fin de firmar acuerdos bilaterales. Cito, temas en la agenda bilateral, regional e internacional serán discutidos y se espera que se firmen varios acuerdos que permitirán que nuestras relaciones bilaterales sigan avanzando durante las visitas a Paraguay y Venezuela. Manifestó la presidenta turca, la presidencia turca, mediante su cuenta oficial en Twitter. Uniónradio.net titula, sector educación de Maracay protestó por incumplimiento de contrato colectivo. Este jueves, trabajadores tanto activos como jubilados del Magisterio protestaron en Maracay por las violaciones de la contratación colectiva a raíz de las nuevas medidas económicas aplicadas por el Ejecutivo en el mes de agosto. Eso fue en agosto. Señalaron que al menos un millón treinta y dos mil trabajadores se han visto afectados por esta situación. Indicaron que tampoco reciben HCM ni beneficios funerarios. Los 40 hospitales más importantes de Venezuela registraron fallas de luz y agua. Información del portal web carautadigital.net. Los 40 hospitales públicos más importantes de Venezuela reportaron el 70% de fallas en el suministro de agua y 67% en el servicio de electricidad, de acuerdo con la encuesta nacional de hospitales, que realiza la llamada Red de Médicos por la Salud desde hace cuatro años. El médico especialista en infectología, Julio Castro, sostuvo en una rueda de prensa que los datos específicamente corresponden a lo recogido durante la semana del 10 al 16 de noviembre por una red de médicos que trabajan en estos hospitales y que aportan esta información en fichas creadas especialmente para esta encuesta. 67% de los hospitales tuvieron alguna falla de luz en esa semana, apuntó Castro, y señaló que estos apagones sumaron en total 105 horas sin el servicio de electricidad, que en promedio representa entre unas dos horas por centro de salud. Todos los hospitales cuentan con planta eléctrica que deberían salir al paso a estos apagones, pero en al menos cuatro hospitales no funcionan. Adelantó que la red de médicos informantes de estos centros de salud esperan poder presentar en el corto plazo la data de cuántas personas fallecieron por causa de estas fallas de luz en los hospitales en los que se encontraban internados. Por supuesto comenzamos el segmento de internacionales en Argentina con la agencia EFE. El gobierno argentino asegura que no tolerará violencia durante la cumbre del G20. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, aseguró en Buenos Aires que no van a tolerar la violencia durante estos días en la capital que celebrará este viernes y sábado la cumbre del G20 a la que asistirán los presidentes y jefes de Estado más influyentes del mundo. Vamos a ser muy claros que no vamos a tolerar la violencia y vamos a actuar si algún pequeño grupo intenta salirse de los carriles de la paz y de la manifestación normal. Alegó la ministra en una rueda de prensa organizada en el centro de prensa del G20, bastante criticada la semana pasada, por sugerir a los habitantes de Buenos Aires que se fueran ese fin de semana mientras duraba la G20. Agencia de Noticias EFE, la Fuerza Aérea Alemana descarta un sabotaje en el problema técnico del avión de Merkel. La Fuerza Aérea Alemana descartó en contra de informaciones aparecidas en los medios un posible sabotaje en relación con el problema técnico en el avión de Angela Merkel que obligó anoche a la canciller a hacer escala en Colonia cuando viajaba a Buenos Aires para participar en la cumbre del G20. Cito, no tenemos ni la más mínima sospecha de que haya sido un sabotaje, confirmó en declaraciones AF un portavoz de la Fuerza Aérea Alemana. May insiste en su posición sobre la soberanía de Malvinas, que no ha cambiado. La primera ministra británica, Theresa May, insistió en que la posición del Reino Unido sobre la soberanía británica de las Malvinas no ha cambiado. Si bien destacó que hay mejores relaciones con Argentina, May se encuentra ya en Buenos Aires para participar en la cumbre del G20. Kremlin lamenta la decisión de Trump de anular su reunión con Putin. El Kremlin lamenta la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anular la reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Anunció la noche de este jueves su portavoz. Lamentamos la decisión de la administración estadounidense de anular la reunión prevista de los dos presidentes en Buenos Aires, declaró Dmitry Peskov, citado por la agencia de prensa oficial rusa. Trump anuló bruscamente el jueves su reunión prevista con Putin en la cumbre del G20 de Buenos Aires, en medio de una escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania. Basándome en el hecho de que los barcos y marineros no han sido devueltos a Ucrania desde Rusia, he decidido que sería mejor para todas las partes involucradas cancelar mi reunión previamente programada en Argentina con el presidente Vladimir Putin, tuiteó Trump, poco después de partir de Washington. Las tensiones entre Ucrania y Rusia se reactivaron el domingo con el apresamiento de tres barcos militares ucranianos frente a la costa de Crimea. 24 marineros fueron detenidos, tres de los cuales resultaron heridos en los enfrentamientos. Bueno amigos, vamos a hacer una pausa, pero hoy nuestra programación sí presentará entrevista a Benevisión. Gregorio José Roja Flores estará conversando con Andrés Chumaceiro, él es director de la Hacienda Santa Teresa, con importantes anuncios en breve. Ya regresamos. 7.45 minutos de la mañana, si ustedes supieran de qué hablamos en nuestros cortes comerciales, por cierto que ya está por acá el señor Bernardo. El señor Bernardo está molesto, y quiere hacerle un llamado, me pidió el favor. Compañera, amiga, hazle un llamado a nuestro manager, el señor Rojas, por favor, que haga algo, porque él está cansado ya de batir masa y masa para traerme arepas y no ha podido. Es increíble este muchacho, es que es nuestro coordinador, el señor Don Rafa de la Vega, es Bernardo porque no habla cuando pierde Leones, no trae arepas ni nada, pero quieren un cambio de manager ahí en Leones del Caracas. Están hablando con Santiago Solari, a ver si viene a dar unas clases aquí. Bueno, yo no puedo hablar mucho, así que mejor guardo silencio y me retiro lentamente. Quédate quieta, pero vamos a ver cuáles son los titulares deportivos, yo he y sarra creando. Por el sueño nos dice Diario Líder, ¿y esto por qué? Porque Venezuela disputa esta noche ante Canadá un partido crucial. La vinotinto de baloncesto necesita imponerse en el Parque Miranda para asegurar uno de los boletos al Mundial de China 2019. Pues bueno, muchísimas suertes de primer contacto para todos nuestros muchachos y este titular, me lo voy a saborear. Palo abajo, a los Leones no les ha salido nada esta semana, nosotros tampoco, pero bueno. Con la derrota 3-1 sobre Caribe, anoche sumaron la tercera en fila y ahora están de quintos en la tabla. Messi impuso récord de goles y superó a Cristiano Ronaldo. Creo que Cristiano Ronaldo no debe estar durmiendo muy bien, su ego no se lo puede permitir. En Italia tiene el ego muy alto, pero bueno, ya luego te cuento. Y final, River Boca se jugará en el Bernabéu ese 9 de diciembre. ¿Cuánto cuesta un pasaje para Madrid nada más para ver ese juego? ¿Quiénes van a ver ese juego? Bueno, pero sí van a tener garantizada la seguridad, que es lo importante. Los más pudientes de Argentina van a ver ese juego. Que seguro van a saber comportarse. Ah, ya no sé cómo se llaman, claro, por supuesto, además es en Madrid, o sea, es otra cosa. Vamos a la primera página de Diario Meridiano, su gran titular nos dice Tiburones amotinados en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Con una rebelión de siete carreras en el octavo inning, La Guaira conquistó su segundo triunfo consecutivo y continúa en la clasificación. Tiburones le ganó 8 a 3 a Bravos en este encuentro. Vuelta de la final de la Libertadores se jugará en el Santiago Bernabéu, ya lo mencionábamos. ¿Por qué en el Santiago Bernabéu y no en el Camp Nou? Bueno, porque Bernabéu es histórico. Porque somos los mejores, porque tenemos que decirlo, porque es la casa del Madrid. En Real Madrid hemos alojado finales de Copas Mundiales, tantas cosas, Copas de Europa, de todo, ¿no? Lionel Scaloni al frente de Argentina, está la Copa América. Venezuela recibe a Canadá en el premundial de baloncesto. Vamos a decir aquí, Chica. No, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, no digamos los resultados. Mira, 7 a 2 le ganó Aragua a Magallanes, para recordar. 4 a 0 le ganó Cardenales a Águilas del Zulia. Barrimos esa serie y le dimos Arepa y Elpa que se lleven para el Zulia. 8 a 3 ganó Tiburones a Bravos y Caribes le ganó 3 a 1 a Leones. Hoy juegan, de nuevo, Caribes contra Leones a las 6 de la tarde. Tiburones de nuevo contra Bravos. Y en Barquis y Mento, Jojeiza Raquel Adrián Rodríguez. Cardenales del ARA recibe a Magallanes. ¿Tú no querés decir la tabla? No, no la digamos. Bueno, pero una noticia importante que leí ayer. ¿Qué? Hemos perdido, sí, pero somos líderes en Juan Rones. Estás como meridiano, como líder contra la gente de Leones, ¿no? Perdimos, pero ganamos, pero no ganamos, pero ahí estamos, pero vamos bien, vamos mal. Bueno, déjame ser feliz de alguna manera, Ángel David. Pero yo estoy tranquilo, porque mira, Cardenales está en primer lugar. Segundo lugar, Magallanes, Naufragantes a 3 juegos. Magallanes. Luego le sigue Bravos, luego Leones. Pero lo cierto es que vamos con unos juegos, una serie de juegos contra Magallanes, para Cimeto y Valencia, que me da un poquito de respeto. Ay, ¿y el 2? ¿El 2? ¡Wow! Caracas, Magallanes, doble tanda, ay, 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 este domingo. Te espero el lunes, yo soy Sarraquel. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Arroba, primer contacto, tanto en Twitter como en Instagram, es nuestra cuenta, ahí está en pantalla, estamos de vuelta, y arroba, yoge, guión abajo, Adrián, arroba, ángel, guión abajo, López TV, ahí entre telones, de vestuario, de detalles técnicos que pueden ver ahí en mis historias de Instagram, junto a ellos, es ahí. Rafa, de la vida. Esto me encanta, esta unión. Guaco y la melodía perfecta de cerca. ¿Otra vez? Y es que este fin de semana se van a presentar Guaco y la melodía perfecta en el Centro Cultural VOD, sábado y domingo. Ya pueden hacer los Backstreet Boys, si quieren, mira, 3, 5, o no, hay 6 ahí, fíjate. Dando la bienvenida a la Navidad, la super banda de Venezuela, Guaco, ganadora de dos premios Grammy, nos trae un concierto donde deleitarán al público, acompañados por la melodía perfecta, uno de los dúos más exitosos del momento, quienes están liderando las carteleras radiales de nuestro país. Bueno, y como invitados especiales estarán a nivel joven promesa de la música pop, y a lo hizo quién con su música urbana que va a contagiar a todos. Y bueno, también tendremos la vecindad y su fiesta de fin de año para los amantes del teatro. Traemos esta maravillosa opción, la vecindad y su fiesta de fin de año, que toma la tarima en el Teatro Chacaíto este 2 de diciembre. La obra es un homenaje a Shakespeare y en la misma encontramos las travesuras de los personajes celebrando la fiesta de fin de año que te harán reír de principio a fin. Música, bailes y mucha alegría cuenta este show teatral, dejando al final un emotivo mensaje de unión para toda la familia. Es una producción de Catius Cabera y la dirección general de Jesús Arnaldo Rondón. Ahí está parte de la agenda para este fin de semana. Si usted es amante del cine y del cine animado, se estrena Wi-Fi Ralph. El día de hoy llega a las salas de cine una nueva película animada de Disney. La secuela de Ralph el Demoledor, que a mí me gustó mucho la primera de Ralph el Demoledor, y ahora se llama la segunda Wi-Fi Ralph. Vamos a verlo. Esperemos un momentito para su próxima aventura, el amistoso Grandulón Ralph. Allí lo tenemos, vamos a verlo. Wi-Fi, ¿o será Wi-Fi? ¿Por qué no entras y ya? Y ya están en línea. ¡Súper! ¡No te encanta! ¡Vamos a entrar al Internet! ¡Qué emocionante! Haz solo una cosita. ¿Qué es el Internet? ¡Santos juegos! ¡Mira todo esto! ¡Felicidades! ¡Eres el ganador! ¿En serio? ¡Y los niños actores que fueron a prisiones! ¡Esto te sorprenderá! ¡Son interesantes! ¡Ay, camina! ¡Redirigiendo a eBay! Damas y caballeros, ahora tenemos una pintura en terciopelo negro de un gatito afligido. Para su próxima aventura, el amistoso Grandulón Ralph y Vanélope dejarán la comodidad del mundo. Arcade para asumirse en el Internet y si bien al principio todo parecerá un juego, muy pronto serán obligados a encontrar la forma de salvar a Sugar Rush, el juego del Vanélope. Tienes que ver la primera, yo, esa, Raquel. Me dijiste que no la viste. Está en Netflix, la puedes ver. Y para nosotros que fuimos del Nintendo y esas maquinitas, a mí me gustó mucho. Pero en esta ocasión es muy actual. Viste cositas ahí de eBay. Del Nintendo serás tú, yo soy del Wii para acá. Del Wii para acá, ajá. Que es de PlayStation, no? Del Atari soy yo. Fíjate, ¿no? Te va a gustar. Y Vanélope, por cierto, en la primera, yo creo que en esta también, es la voz de la chilendrina, la actriz. ¿Ah, sí? Es muy tierna esa muñequita. Muy cuchi, diga la palabra, muy cuchi. Es cuchi, sí. Pero lo prometido es deuda. Hoy se estrenó un video. Tú estabas muy emocionado cuando iniciamos primer contacto con esta... Lo que pasa es que yo soy fanático de Alejandro Sanz. Y está este nuevo disco que viene para el 2019, es el disco número 12 del señor Alejandro Sanz. Y en la madrugada de ayer estrenó para todo el mundo este video que vamos a ver a continuación. Pues se trata del nuevo video de Alejandro Sanz, Ya no tengo nada. Han pasado más de tres años desde que sacase a la venta Sirop 2015. Y ahora el cantante madrileño está cerca de lanzar un nuevo trabajo que supondría su disco número 12. Como adelanto, el artista publica No tengo nada, single del que ha estrenado también el videoclip durante la madrugada de jueves a viernes. Este es el estreno mundial de Yo no tengo nada y lo están viendo a esta hora en vivo por primer contacto. Y yo no tengo nada Si me das vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada Pero te miro a los oídos Y yo no tengo nada Pero tengo a tu mirada Pero te tengo a ti Y yo no tengo nada Yo no tengo nada Nuevo single de Alejandro Sanz para el disco 12 del año que viene. Está disponible en Spotify, por cierto. Creo que va a pegar. De repente se gana 84 Grammys. No han llegado las nominaciones y ya estoy seguro que van a nominar. Bueno, pero eso es porque te gusta, tía. No, que además siempre hay un tiro al piso como Juan Luis Guerra, como Rubén Blades como toda esa gente que sacan un disco y van, multipremiados. Así es. Esperemos a ver entonces qué sucede. Oye, ¿qué? Viernes. ¿Qué tenemos esta noche? Sexo al desnudo. En Noticiero de Benevisión el segmento de salud sexual que conduce mi compañera Yogeiza Adrián a las 11, ¿no? Los espero en la reposición de la emisión estelar de Noticiero de Benevisión a las 11.40. Hasta la próxima. La pueden chequear por allí también en arroba yogequiona bajo Adrián. Señores, feliz fin de semana. Reciban descanso y reciban este mes de diciembre la Navidad en familia. Hasta el lunes, Venezuela.